Lulo que se están haciendo agua es cola agua agua vuela y es para entrar no se ah pues si es cola vuela ah pues si es cola vaya 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 avance avance hay que quedarnos vuela vuela esto está largo todos pédense la Johanna por favor para que no nos vayan a separar a donde está la Johanna porque ahí que hay aquí voy pase 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 yo no voy a fligida si no suerte no voy a llorar vaya ya me dieron un tip para eso vaya si lloras si lloras si si aquí voy yo no vaya es que es que es porque yo pensé que iba a ir a por el auto pero no una cosita así así que no va a pesar nada que caiga vamos a decir esperate esperame esperate que esta corrido y si nos quedamos uy hola adios 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 uy ay 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 estoy ay No, porque estoy un feliz por ti porque ya... Se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, lo de la puerta. Mira Coco, no te vayas. Coco, Coco, Coco. Julio. Venite. Aquí, aquí hijo. Seguí la cámara. Por eso y adelante voy. Ok, ok. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Nervioso o no? No hombre, nada. Tranquilo, gracias a Dios. ¿Seguro? Sí. Hombre. Sí, me ves que voy sudando por el calor. Ah, seguramente. ¿Y tanto así le tienes miedo a la vacuna? No, mira. Encuentra de una conclusión. ¿Cuál? Como la vez pasada nos agarró bien feo, como que ya no vamos a morir. Ahora hasta rosa nos dieron. Es cierto. Hasta flores nos dieron. ¿Será qué? ¿Será qué? ¿Será qué? ¿Será una coincidencia o será algo? Sí, pero ahí lo van a hacer que no entremos con la rosa. ¿Será? Ah, bien. Mirar ahí este muchacho y con la rosa. Aquí me la voy a meter doblada. ¿Cómo que no van a dejar? Digo yo. Bien, deja. ¿Y por qué ahora está bien lleno? Y la vez pasada que venimos no estaba tan lleno. ¿Quién sabe? Está con la colita allá detrás. Uy, pero es que hasta ahora está llenísimo. Nada, que voy a estar hasta llamando. Vamos al bus. Oh, ok, ok, ok. ¿Qué está? ¿O qué? Nada, que... Está bien. Voy viendo por dónde camino y voy hablando con la cámara. Ok. Ok, digo. Ok, ok, ok. Ok. Y la gorda. La gorda ahorita viene sin ganas de decir pío. ¿Ah? ¿Ah? Sin ganas de decir pío. Sí, bien, bien. Yo voy platicando. Ah, esto se ve como que... Como que si estuviéramos en un hormiguero se ve. Eso no sé, pero... Ah, asfixio. La cosa. Es que esto está bien lleno. ¿Cómo es cualquier cosa? ¿Ah? ¿Por qué nos dejaron con vosotros? Ya, ya no sé. Es que me gustó porque la última vez que venimos juntas me gustó. ¿Ah? ¿Cómo no? Sí, pero me gustó. Es que sería pura coincidencia porque... O sea, nosotras literalmente... Ajá. Junto de encuentro. ¿Y qué dice? ¡Eh! 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 Que no se les pase nadie en medio, dijo. Me va de corta, Julio, por el esquive, esquive, esquive! Vamos, 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 vamos. Sigamos la fila, señorita. siga la fila que dificil es asi usted ir viendo para donde uno camina y si lo siento si aparece tan movido pero no es mi culpa ahora si cuesta un poco pero ahorita miren volvemos tambien para poder apoyarte que nos dejo el avion ah cierto va corriente y grabar y la maleta es cierto ay no yo iba grabando pues esta bien moderna aqui va la moderna hoy si hoy si cabalita la parejita me la voy tranquilo mi amor yo no voy celosa no me la voy a la flor gracias a ver hoy si gorda dame tu mano quiero ver no corta no molestes si vas helada pero no es nerviosa seguramente bye bye por favor vengase vengase pasen 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 Dele, dele, dele. Vaya hermana, aquí siéntate. Que raro, que me anda atendiendo. Aquí siéntate, aquí siéntate. Hoy sí, gorda. Hoy cómo vas con los nervios? No, estoy tranquila. Tócale la mano, cámara. Y vos, Coco, va bien? Ah, bien, ya te empezaste a dar las manos. Estás nervioso, va? Tranquilo, mi amor. Ah, esto es bien. Hola, ¿cómo le ha ido? Cierto. Ya me puso la segunda. ¿Ya vio usted? Ya, ya, todo pues. Ah, hola, hola, mucho gusto. Me lo agradezco. Hace tiempo me la pusieron. Ah. Ah. Usted viene a acompañarla. Ah, eso está bueno. Igual nosotros venimos a acompañar a toda la plaga, miren, porque va a poner la vacuna. Ah, eso está bueno. Sí, sí, hay que ponerla en la vacuna. Sí, la nadie no les tocó aquí. Pues no, ayer les tocara en otro lugar en la Gran Vía. A usted si no la cuento. Ah, ella es Jansi. Ah, mucho gusto. Hola. 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 Esto va a estar bueno. Bueno, yo la... Usted me da risa. Hola. Es que me cuesta hablar mucho con la mascarilla. Es que me queda muy socada. No. 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 Es que no la arreglé bien. Sí, la arregamos. Sí, la arregamos. Sí, la arregamos. Sí, la arreglamos. Sí, la arreglamos. Sí, la arreglamos. Sí. Gracias. Sí. Sí. Gracias, Julio, por entrar. Sí. 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 Julio, la parejita, se siente nerviosa. No. Imagínense le pongan las vacunas a ustedes dos agarrados en la mano. Ay, el número de DUI se me olvidó, Don Pei. No, no ando. El número de DUI se me olvidó, es cierto. Él me fue de paso. No ando. Ay, también andas el lapicero que te regalaron. No, no me han regalado a mí. Ah, ya. Ah, bueno. Y ella me lo dio, ¿cómo ya no los vas a sacar? Ajá, es cierto. Ah, es como tener el tuyo. 6.30. Hoy sí, el número de DUI. Sí. Ya estamos listos. Mira, ya andan los chiquitines dando la vuelta, porque... Porque... Porque ya casi toca ponernos la vacuna. Venimos con la vacuna en la segunda dosis. Es muy importante que se pongan la vacuna. Ah, está. Hoy sí, ya estamos listos. Hoy sí, ya. ¿Y qué es esto? No sé. ¿Eso ya no es mejor? Ya venía en la página. No, ya venía en la página. No, ya venía en la página. En el de ella, sí. Ok. Sí. Hasta la fecha venía a conseguir ya. Ah, de veras. Sí. Sí, ya más diferente. Sí. Son más de caché. Son más de caché. Más de caché. Sí. Sí, miren. Allá está Don Johnny, miren. Allá está Don Johnny, miren. Allá está Don Johnny. ¿Ah? Allá va Don Johnny Viera. Allá va Don Johnny Viera. Allá va Don Johnny Viera, vea. Se va a poner la vacuna. Con la carnavanesa que rechillar y a juguito. Ajá. Don Johnny Viera se mira así como cuando... Cuando no ha venido a ningún lugar, se mira así como... Como viendo para todos los lados. Muy misterioso. Ajá, bien misterioso. Arregléselo. Ajá. No está la tía Llanos. El de la boca se hubiera puesto ahorita, va. Ajá. El de la boca para cuando le estén poniendo la inyección, aparece que la gran boca estaba así como... Ajá, es cierto. La expresión de la boca. Ajá, es verdad. Ahí le están tomando fotos, miren. Ahí le están tomando fotos, miren. Le están tomando fotos de Don Johnny. Dilo, Don Johnny. Qué famoso. Qué famoso. Qué famoso. Qué cierto. Miren ahí más los primeros, vea ya ponchado. Gorda, ¿cómo te sentís ahorita? Lo mismo. Bien. Ya nos van a llamar, díganos. Ah, bueno. ¿Y tienes que dejar la papelita allá? Sí, ellos te van llamando. Ah, pues yo tengo que dejar la mía, entonces. Tienes que sacar tu cartuleta. Ah, aquí va. Uno por uno. ¿Uno por uno? Sí. Te van... Ahorita que va Julio de estos papeles, después te llaman a boda. Ah, ok, ok, ok. Ah, por orden. Por orden de llegadas. Ajá, orden de sí acabar. Es cierto. Ya muy bonita esta cosa. Sí, está bien bonita. Bien importante para ponerlas ahí. Es como un documento para... Sí, un documento de identidad. Porque si viajas a otro país o vas a algún estado, imagino que estos te van a estar pidiendo. Ajá, es verdad. Ya lo necesitas ya por vida. Ajá. A ver, de este lado. ¿Quién sigue? La cartilla. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Del otro lado? ¿Del otro lado? ¿Del otro lado? Disculpe, usted creo que los tengo. Llevar la papeleta. Ok. Sí. Ay, sudando estás, Coco. ¿Qué? Sudando estás. Es que la mascarilla me está gustando. Ah. Yo que no siento calor. Y eso que ando manga larga. No siento calor. Pero seca. Ajá. Ella estaba sudando. Y solo ustedes. No, mentira. Pei no está sudando. Pei no está sudando. Vaya. Solo ustedes son los de los nervios. Los que están sudando. De ahí nadie. Dice. Sí. No, dice. Dicenle al seco que te enseñan la papeleta. Sí. ¿Qué hiciste seco? Enseñan la papeleta. Letra de doctor ha hecho. Ah. Sí, letra de doctor. ¿Por qué? Quiero ver. ¿Qué es eso, amor? No. Es letra de doctor. Mi letra así es. Mira a ver Coco. Aquí puso. Jujutla, Jujutla, Jujutla. Departamento de Huachapá. Municipio de Jujutla. Número. Seco. Ok. Dale seco. Ay no. Qué chistoso. Pero está bueno. Bueno por lo menos. ¿Por qué? No, no. No. Ay como te dijo hermano. Solo para quedar bien en la cámara. Él lo dijo, no. Yo para mal. Va a creer. Johanna me dice. Como que yo dije a mi hijo. Eva. Mira ve. Aquí a ver si van a dejar que uno grave cuando les pongan la vacuna a ustedes. A ver yo creo que no. A ver porque en la otra sí. Mira en la otra sí. En la otra sí, pero porque está el suscriptor. No, pero sí. Pero siempre vas a poder ver porque va a decir la Johanna. Sí, eso sí es cierto. Ah pues sí, avancemos. Bien gorda. Ojalá que veas. Sí, ojalá que sí pueda ver la lloración. No voy a llorar. Sí. Ajá. No quiero apostar. No, no quiero apostar, pero yo sé que vas a llorar. Mientras vos estés ahí sentada, yo voy a tener una de las clínicas. Ajá. Sí. Pero voy a preguntar si se puede grabar y si no se puede grabar. Ay, qué calor. ¿Sabes que me dijo el doctor? ¿Qué te dijo el doctor? El doctor. El doctor. ¿Qué te dijo el muchacho? Hola muchacho. Qué lindo cómo me trae. Vuelve a mi clima. Él dijo que es el doctor. Ajá. El doctor. Y como lo ves, dije que es el doctor. Y yo le pregunté. Y así como este día, que en una semana que he pedido y eso. Ah. Y él me dijo, vos escribís mal que yo. ¿Cómo? Me dijo. ¿Todo feo? Ajá. No, lo que pasa es que es el doctor. Ah, pero lo bueno es que te entendió lo que escribiste, no porque no hubiera sido doctor. Los doctores no entendemos cómo escribimos. Por eso te digo, si no hubiera sido doctor no te entiende. Cuando yo estudiaba me decían, vuela. ¿Y qué? Hasta el puesto te quitaban. ¿Cómo le haces? Ya tengo la rosa. Ah, bueno. Bueno, no pasa nada. Ah, vaya, vaya, vaya. Este es seco. Vaya, ¿quién sigue? Voy yo. Ok, a ver si no me vean. Paz. Eh, las dos también. Eh, segunda dosis. Ah, sí, segunda dosis. Ah, sí, segunda dosis. Mire, disculpe usted, después puedo grabar cuando lo están vacunando a ellos. ¿Sí? No, no hay problema. No. Ah, ok. Ah, pues sí. Si usted gusta no hay problema. Ah, vaya, vaya. Es que queremos ver la lloración de ellos justo. Sí. Sí. Es que ahí tenemos a dos víctimas. La enfermedad es un poco ahorita, pero Consuelo no la grabó ahí. Ah, vaya, vaya. Pues sí está bien. No, no hay problema. No, solo queremos ver cómo lloran ellos. Es que es la primera vez que venimos y una vez por ahí se puso a llorar y hacer un gran escándalo. Así que quieren grabarlo. Ajá. Queremos grabar la reacción que tienen ellos. O sea, no hay problema. Ok. O sea, ve, ve si Sarai Ramo García, ¿verdad? Sí. Así es. Ok, gracias, gracias. ¿Puedo grabar? Sí, para ver la reacción de usted. Me dijo, con tan solo que no voy a grabar a la enfermera, me dice, porque es un poquito arisca. Así me dijo. Así me dijo. Así me dijo. Así me dijo. Sí, le voy a dar permiso. No. ¿Quién? ¿Quién? Le voy a dar permiso de ir a grabar a cada uno de nosotros. Ya, ya pregunté ahorita. Sí, me dijo que sí, solo que me dijo que la enfermera era un poquito arisca, me dijo. Pero que entonces, solo que no la grabara a ella. Pero le dije, que no, que va a ser preocupada, que solamente vamos a ver la lloración de la Johanna y de Coco. Y del aire. Y de la alejante. Es más bonita de cada uno ahí. Ajá, sí. No, hombre. Si la vez pasada venimos y no viste la lloración de la Johanna. ¿La Johanna? Llorando. Pero eran chorros de lágrimas. Y al ratito le habían puesto la vacuna y después limpiándose las lágrimas así como si nada. Miren, y, 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 y. Calla. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? ¿Quién tuvo más reaccionado? Pues fíjate que la de Coco no vi yo. No sé. Yo le pregunté a Camarón. No mucho. Me contó muy bien. Pero, pero la de... Como que se había escondido en un lado de esa. Ah. Para que no. Y no se la puso. A mí no me lo vayas a creer. El día que Coco se le puso la inyección esta. Ajá. Cerquita de la casa, horas de la noche, andaba uno agullando. Ajá. Pero era Coco. Pero no sé si era Coco. Ajá. Del, del dolor. ¿O qué? No sé. Pero andaba en carrera. Como que a la cama y era. Bueno. Pero sí, la verdad. Está pegado. Cierto. Es que van a otra fila. Va el sapo y la hueva. Va. Hasta ahorita me voy fijando. Es cierto. Es cierto. Julio. ¿Por qué están callados? Por favor. Julio. ¿Por qué estás tan callado? Nervioso anda. Ok. No. Es que bien, bien, bien. Así como bien callado. Lo veo bien. Bien. En... Yo siento que sí es... En... 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 Sí, vamos. Lila yo. No, yo estoy nervioso. No, no. En nervioso. No, no, en nervioso. No, no, en nervioso. No, 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 no.